Listo ya trabajo pues muy bien muy bien la coherencia técnica que tiene tiene la destreza También se nota ahí y también otros indicadores es la forma y las ganas y el entusiasmo con que realizar estos ejercicios de entrenamiento físico Recuerden que aquí la recuperación es corta Posición, trabajo ya En este ejercicio la segunda estación se está trabajando potencia de piernas Y solamente es para agarrar fuerza, potencia en las piernas Recuerden mantener la buena ejecución técnica Posición, trabajo Acá en esta tercera estación estamos haciendo abdominales Donde los músculos que están trabajando son la parte abdominal con los músculos oblicuos Y es una repetición a tiempo fijo Acá ¿Bien? Ok ¿Preparados? ¿Listos? Bien, en esta cuarta estación, era del entrenamiento del circuito Están observando a los monitores que están haciendo la acción y reacción Que es una actividad imprescindible para la práctica de cualquier deporte ¿Preparados? ¿Listos? Ya Estamos en la quinta estación donde estamos trabajando con la potencia de brazos La joven mercado está haciendo la acción que hacen las damas de la flexión y extensión de codo Apoyado sobre la rodilla Donde solo y únicamente se van a flexionar los codos No el pecho como tiene malinterpretado este ejercicio Estamos en la sexta estación del entrenamiento en circuito Como estamos observando, estamos trabajando con el boot Es un ejercicio bastante complejo Donde se pone a trabajar la parte muscular, la pierna del tren inferior Y la parte tanto pectoral como coxo femoral Y los brazos también trabajan ahí Vamos a flexionar un poquito los brazos Y es un ejercicio verdad que se requiere para cualquier disciplina ¿Listos? ¡Ya! En esta séptima estación estamos trabajando con los trices que le corresponden a la muchacha De primero a quinto año, la que está haciendo la monitora, nuestra excelente monitora Mercado, Sandra Y acá está el joven Edgar Álvarez, nuestro monitor que está haciendo los trices invertidos Que le corresponden a los muchachos de tercer año, cuarto año y quinto año Y en la segunda sesión realizan los trices normales ¡Gracias! ¡Gracias!